Santos Humos Smokehouse con un concepto que combina los sabores tradicionales de un smokehouse tejano con los de México e Italia. Cuenta con un comedor y terraza en un ambiente acogedor y relajado que invita una buena plática con la familia o los amigos, acompañada de exquisitos platillos como los taquetos, pasta alfredo con pork belly ahumado o un french and cheese. El menú que va más allá de lo que ofrece un asador argentino, fusiona el estilo y sabor de una américa barbecue con la experimentación de nuevos ingredientes que le dan un toque especial que busca tu paladar. Además tienen servicio de comedor de martes a domingo, así como atención a banquetes especiales dentro y fuera del restaurante. Santos Humos Smokehouse es el lugar donde lo importante es con quién vas, no a quién te vas a encontrar, mientras disfrutas de una comida diferente y divertida. Conócelos.